Loca, ey Y a veces te pienso y extraño tus besos y eso se nota Y a veces me estreso y me pongo tenso porque soy un idiota Porque fue mi culpa, porque fue mi culpa y no tengo tu boca Y eso se nota, mi loca Siento que te pierdo, me pierdo, despierto con miedo Extraño tu aroma, tu pelo, la noche del sueño Lugares donde paseábamos juntos sin que nada importe Yo quiero verte de nuevo, seamos sinceros, yo sin ti no puedo Yo sin ti no puedo, es como un infierno Quémame en tus besos Quémame en tus brazos, volvamos al momento donde éramos eternos Donde éramos eternos, volvamos al momento Y quémame en tus besos Quémame en tus besos Y soy tu abrigo cuando te hace frío Y soy tu amigo cuando estás conmigo Y de tu mano yo siento que vivo Dejemos lo malo en el olvido Loca Y a veces te pienso Y extraño tus besos Y eso se nota Y a veces me estreso Y me pongo tenso Porque soy un idiota Porque fue mi culpa Porque fue mi culpa Y hoy no tengo tu boca Y eso se nota Mi loca Quémame en tus besos Quémame en tus besos Quémame en tus besos Quémame en tus besos Gracias por ver el video